Hola a todos, acá vamos a ver como instalar iGlender desde el sitio oficial entonces esta es la página oficial, yo se la voy a dejar aquí en la descripción y hay dos opciones, una es bajando directamente el instalador y la otra es generándola desde el store que me va a generar actualizaciones automáticas entonces vamos a ver primero la primera opción que es con el instalador, entonces vamos a clic aquí a download y aquí ya directamente nos aparece el link para el sistema operativo que tengamos, en mi caso yo manejo Linux solamente se le da clic, para el caso de Linux me va a descargar un archivo comprimido, solamente tengo que extraerlo y dentro de esa carpeta ya me va a aparecer el ejecutable este archivo ya es el ejecutable de Linux como lo pueden ver acá y para el caso de Windows, le damos aquí a Windows, descargamos el instalador, solamente dale doble clic al archivo que nos va a dar acá, le damos siguiente, siguiente, siguiente y ya vamos a tener configurado, instalado Blender para el caso de la parte de lo que les comentaba de LTS entonces vamos a ir acá a download, vamos a darle clic en long term support y elegimos cual queremos, 1.93 o la 2.83 en este caso vamos a ir a la 2.93 y aquí ya nos va a dar directamente en el store de Windows de Mac o de Linux, entonces acá para Linux por ejemplo, acá ya les va a aparecer la opción para descargarlo con Snap, que es lo que yo les decía que es lo más recomendable si por alguna razón tienen problemas acá con su distribución de Linux, acá abajo tienen explicación de cómo instalarlo para cada versión, así que eso es todo muchas gracias por su tiempo, nos vemos en este video, hasta luego